Saben, una de las principales razones por las cuales inicié este canal es para compartir acerca de la fe católica que tanto me enorgullece. Y hoy vamos a hablar algo muy básico pero que muchas personas realizan mal. Algo tan simple como lo que es persignarnos, qué es eso, para qué sirve y sobre todo cómo se hace. Hoy en Blog y Fe vamos a ver cómo persignarse. Lamentablemente estamos llenos, bombardeados de películas, de series, de telenovelas, en fin. Tenemos tantas diferentes fuentes de lo que debería o lo que la gente dice que es la fe católica que terminamos creyendo un montón de cosas que no son y que la iglesia no enseña. A veces, o casi siempre, se dice que la iglesia católica tiene este y este y este error cuando lo que pasa es que simple y sencillamente no lo enseña. Entonces, decía Fulton Sheen, que era un obispo, que la mayoría de la gente que él conocía que odiaba la iglesia católica, muy poca gente odiaba realmente la iglesia católica por lo que realmente es. La mayoría de gente que tiene este odio irracional hacia la iglesia católica es la gente que odia lo que ellos piensan que es la fe católica. Sé cómo debes sentirte, yo siento también una gran decepción. Entonces, creo que es hora, es hora ya, de que empecemos a conocer nuestra fe y para eso vamos a empezar con lo más básico, que es persinarnos. Ahora, vamos a empezar con lo básico, ¿qué es persinarse? Persinarse es hacer la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, la señal de la cruz es hermosa, no tenemos que huir de ella, no tenemos que odiarla. Me han dicho, pero es que eso es como, como adorar el arma con la que mataron a tu amigo. No, a Jesús nadie lo mató, Él se entregó. Y mi salvación y la suya es gracias a esa cruz, por eso es que la adoramos y por eso es que hacemos la señal de la cruz sobre nuestros cuerpos. Ahora, ahí donde usted está, sin que yo le diga absolutamente nada, le voy a pedir en este momento que se persigne. ¿Ya? Ok, porque lamentablemente muchas veces hacemos algo bastante incorrecto, que lo vamos a hacer para ver dónde está lo errado. Cuando uno dice persinarse, probablemente la gran mayoría de la gente va a hacer eso. Son expertos, expertos Bob. ¿Verdad? Eso es lo que dice la gente, pues eso no es persinarse. Oh my God, 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 oh my God. No, no es. Primero que nada, por una razón fundamental, la señal de la cruz que hacemos en nuestro cuerpo debe tener una forma de cruz. Sin embargo, si yo hago esto, hago esto y hago esto, estoy dibujando en mi cuerpo una cruz invertida. Esto se va a poner feo. Una cruz de cabeza. Ay no. Estoy negando la cruz de Cristo. Ahora, calma, calma. No pasa nada, no pasa nada. Es simple y sencillamente aprender a hacerlo bien. Entonces, para empezar, la señal de la cruz debe tener forma de cruz. Matemáticas, hijo. Debemos hacer la señal de la cruz haciendo una cruz en nuestro cuerpo, no una cruz invertida. Entonces, primero, la forma correcta de la cruz es el mástil principal y en la parte de arriba la barra que se atraviesa. No abajo. Sin embargo, debemos saber que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es persignarse. Primero, vamos por lo primero. La forma correcta de la cruz debe ser en el nombre del Padre, del Hijo, aquí abajo en el obligo, y del Espíritu Santo. Ahí sí, ya la cruz tiene su propia forma. Ya la cruz tiene forma correcta, forma de cruz. Entonces, esto ya no se hace. Yo espero que la gente no haga esto por vergüenza. Ay, es que me ven. Es que es muy grande hacerlo así. Se van a dar cuenta. Que se den cuenta. Si no, ¿para qué hacer esto? Eso no es persignarse. Tenemos que estar orgullosos de nuestra fe. Y estoy harto de fingir que no lo es. Entonces, decir en el nombre del Padre, vean la mano como la tengo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es persignarse. Eso se llama santiguarse. ¿Qué? Quiere decir que hacemos la señal de la cruz en nuestro cuerpo. Punto. Eso no es persignarse. Ahora, dentro de la misa, y dentro de rezos como el Rosario y demás, está cuando tomamos y hacemos esta señal con nuestra mano. Haciendo una cruz con estos dos dedos y representando a la Trinidad de Dios con estos tres. Tú haces que suene tan fácil. Quisiera, quisiera no estar tan asustado. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Cruces, ya saben cómo hacerlas. Pero adivinen qué, eso tampoco es persignarse. Deja de hacer eso. Eso se llama signarse. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿qué es persignarse? Cálmese, doctor. Si esto es antiguarme y esto es signarme, entonces, ¿qué es persignarme? Bien, bueno, persignarse quiere decir que yo hago las dos cosas juntas. Entonces, me persigno por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es persignarse. Entonces, algo tan simple de nuestra fe, tenemos que aprenderlo y tenemos que dominarlo. La cruz es, sin duda, la cosa más hermosa que existe, porque en ella Jesús se acostó y pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra culpa. En la cruz es donde se firma con sangre, literalmente, nuestra salvación y nuestra libertad. Hacer la señal de la cruz en nuestros cuerpos tiene que ser algo hermoso. Y no es adorar la muerte de este o del otro. No, es recordar que ahí no mataron a Jesús. Ahí Él se entregó por tu alma y por la mía. Que no pase un día sin que me arrodille, que no pase un día sin que te agradezca y que no pase un día sin que me arrepienta. Que Dios los bendiga. Nuestra fe católica es hermosa. Aprendamos de ella y vivamos realmente nuestra fe. Que Dios les bendiga.